La Poderosa de New York, ABC Radio, donde tú puedes pedir tus rolas favoritas. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba. Se me enchilaste el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podré soportarlo. Si naciste en mi vida para que yo te amara. Te amaré hasta la muerte, aunque me condenaran. Y hasta la miel amarga, cuando el amor se acaba. Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma. Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides, vas a partirme el alma. Se me enchilaste el cuerpo, nada más de pensarlo. Sin tus besos, mi cielo, no podré soportarlo. El día que tú me lo conoces. En el día que tú me hiciste, vas a partirme el alma. Y esa es la banda del Black Casi nadie Hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apague el fuego Se nos congele el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Ay, canija ¿Por qué nos pones a pistear así? Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo De todo el planeta De todo el planeta La meta Ya escuchan ABC Radio Ya escuchan ABC Radio